María Martín tenía seis años, como bien has dicho, cuando mataron a su madre. Era una mujer normal, ni siquiera participado en política. Y realmente simboliza a los miles y miles de personas que murieron, que fueron ejecutadas, incluso muy al principio de la Guerra Civil, en zonas donde no había realmente guerra en España, sino que fueron tomadas directamente por el golpe de Estado del general Franco. María Martín, desde los seis años, va a poner flores a la carretera, que primero era una carretera pequeña y luego se convirtió en una autopista, sabiendo que los restos estaban abajo. Por tanto, todo un símbolo de ese enterramiento del pasado y esa apuesta por el olvido. Y realmente ella le prometió a su padre, en el hecho de muerte de su padre, que iba a sacar los huesos de su madre para poder juntarlos a los dos. Desgraciadamente, María falleció a lo largo de la producción de la película y simboliza a las miles y miles de personas en España que se nos van, sin cumplir algo tan básico, que es enterrar a los tuyos dignamente.